Sí, muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Desde aquí, desde el paseo de la nacionalidad, donde rendimos tributo, honor y gloria, a nuestros próceres de la independencia que dieron su vida por el pueblo de Venezuela y que hoy, después de 200 años, seguimos en resistencia. En resistencia permanente ante el asedio y la guerra multiforme del Imperio Norteamericano. Nos encontramos acá, en este hermoso paseo, en compañía de nuestro hermano almirante en jefe Remigio Ceballos, comandante estratégico operacional, de su comandante de región estratégica de la región capital y también hemos invitado a la jefa de gobierno del Instituto Capital, hermana Jacqueline Faría, a nuestro general en jefe Jorge García Carneiro, del Estado de La Guaira, que también lo invitamos para que nos acompañara, y nuestra querida alcaldesa Erika Faría, así como también los comandantes de zona operativa de la región capital, igualmente los jefes de instituciones nacionales que tienen participación directa en este importante dispositivo que se inicia el día de hoy, que es el dispositivo Navidad de Segura 2020. Es un dispositivo que se ha planificado por instrucciones del presidente Nicolás Maduro bajo los esquemas y el esquema venezolano del 7 más 7 plus. Ante esta pandemia mundial que ha afectado a toda la humanidad, como es el COVID-19. Es por eso que va a ser un dispositivo de carácter especial ante esta adversidad que hemos tenido a consecuencia de esta pandemia mundial que ha afectado a toda la humanidad y, por supuesto, nuestro país, ha mantenido todas las medidas de bioseguridad, todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y hemos cumplido cada una de las fases de autocuidado, de universalidad, de medidas de protección y contención y estamos seguros de las medidas de eliminación que será muy pronto por ese comportamiento heroico, noble del Estado venezolano, del pueblo de Venezuela, del cual nos sentimos orgullosos porque ha sabido manejar la crisis de la pandemia y, bueno, todos los funcionarios que hemos estado todo el año desde los primeros días de marzo desplegados, vigilando las áreas de salud integral comunitarias, los cuadrantes de paz, en la gran misión cuadrantes de paz, el acompañamiento a ese batallón, a ese ejército de Batas Blancas que día y noche está atendiendo a nuestro pueblo y, bueno, ahora el presidente ha instruido también llevar a cabo un plan estratégico denominado Plan 76 para tener un sistema de alerta temprana que atienda las amenazas al orden interno y la paz social ante este asedio permanente del imperio norteamericano y atender todas las amenazas política, económica, social, geográfica, ambiental, militar, cultural y nos permite mantener un sistema activo las 24 horas. Por eso que hoy vamos a desplegar 163 mil 454 hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional y de todos los cuerpos de policía nacional, estadal, municipal, todas las instituciones que hacen vida en este operativo, este dispositivo para atender al pueblo de Venezuela, el SAIME que ya comenzó su jornada de sedulación el día lunes y hasta esta fecha llevamos más de 30 mil cedulados por deterioro, vencimiento, extravío para garantizar el proceso electoral de acuerdo a las normas del órgano rector. Vamos a estar distribuidos en 3.576 puntos de control y atención y vamos a tener también ya la seguridad permanente en 37 terminales priorizados, en 18 troncales, más de 10 mil kilómetros de seguridad que vamos a prestar a aquellas personas que en este periodo de Navidad pretenden pues visitar otras familias tomando en consideración las medidas de prevención, las medidas de distanciamiento físico, el uso del tapabocas y otras medidas pues que ha ordenado la Comisión Presidencial para el control y la prevención del COVID. Así como también hemos dispuesto también de parques nacionales para la recreación del pueblo de Venezuela, las playas, tenemos 498 playas actas y por supuesto va a ir siendo progresivo en función a las normas que se dicten de flexibilización en el método venezolano 7 más 7 plus. Y también este mismo dispositivo de Navidad de Segura se va a desdoblar para el Plan República, es decir, se interrumpe el dispositivo Navidad de Segura, pasamos todos a la orden, incluyéndome a la orden del Comando Estratégico Operacional para iniciar el proceso de la seguridad integral del Plan República 2020 a la orden del Poder Electoral y posteriormente continuamos con este dispositivo hasta el 10 de enero donde debe finalizar y bueno, seguir con todas las medidas necesarias para tomar la prevención que se deshaya también los funcionarios del sistema de gestión de riesgo, van a continuar con los programas de desinfección, llevamos más de 3 millones de jornadas de desinfección en todo el territorio nacional con la compañera Jacqueline Faría de Venezuela Bella y todo el sistema de ministerios que está incorporado a estas jornadas de desinfección y bueno, seguir tomando todas las medidas de prevención que sean necesarias para seguir ganando la batalla a este virus, este peligroso virus altamente contagioso como es el coronavirus.